Hola hermosas mujeres de Karol TV, mi nombre es Claudia López y nuevamente les vengo a presentar un proyecto que les va a encantar. Si no te has suscrito al canal, activa la campanita. Te presento mis redes sociales son mulata.co o arroba mulatajoyas. También puedes inscribirte a mi canal que es mulatajoyas con historias. Acompáñame a realizar este hermoso proyecto. Estos son los materiales para hacer estos topos en forma de perrito. Tenemos nuestra aguja, nuestro hilo Miyuki, nuestras bases topo plano, el Miyuki de cada color necesario, tijeras y nuestra pega F6000. En la parte de abajo estaré nombrando las referencias de cada producto y toda la actitud para hacer este hermoso proyecto. Vamos a iniciar nuestro perrito, entonces vamos a iniciar por la línea del medio y vamos a coger del color rojo y negro para iniciar y luego tres delicas de color beige para continuar con la línea del medio. Para continuar con la línea de inicio, que es la del medio. Acuérdense, les dejamos una colita. Rematamos muy bien acá. O sea, para mí rematar es darle doble vuelta para que queden fijas nuestras delicas. Así de esta manera. Listo. Así. Bajamos por la negra porque vamos a continuar por acá color beige, tres. Aquí rematamos. Cogemos otra vez. Rematamos para que quede bien fija. Eso no se ve si cogemos el color adecuado de hilo. No se nos ve. Y también el grosor y que sea hilo para tejer con las delicas de Miyuki. En Carol Shop lo pueden conseguir. Listo. Tenemos nuestra línea. Vamos a hacer esta línea. Siguiente línea, que es el parchecito del ojito del perrito. Entonces, en aumento, vamos a coger dos delicas de color beige. Cogemos bien. Cogemos las dos delicas. Pasamos por el primer puente porque es aumento. No es, uno puede empezar por el uno o por el otro, por un lado o por el otro. Yo quise comenzar por la parte del parchecito del perrito. Cogemos una color. Mostaza. Apretamos bien para que quede bien fija. Y ya está. Y cogemos de última otra color beige. Perfecto. Aquí ya va mi segunda línea. Así va quedando. Bueno, como aquí ya es de abajo hacia arriba, vamos a hacer el ojito. Entonces, cogemos color mostaza y una negra. Y las introducimos o las dejemos en reducción. O sea, por mi segundo puente. Luego continuamos con otra mostaza, una beige y una café. Si volteamos, por mi segundo puente. Acomodamos. Rematamos para que queden bien paraditas. Y apretamos un poquito. Y continuamos aquí con la color mostaza beige y café oscura. Ya aquí tenemos nuestra siguiente, aquí se ve el ojito. Entonces, vamos para la siguiente línea en aumento, que es esta. Que es la orejita paradita. Entonces, son tres café oscuro y dos café claro. Entonces, iniciamos y cogemos dos cafés. Siempre iniciamos con dos. Los volteamos para siempre tejer de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha. Por el primer puente, porque es en aumento, para que la orejita se vea paradita. Ahora, acomodamos y continuamos con café y luego las café clara. Son tres café oscuro y tres café clarito. Y aquí tengo una café clarito que se vino para acá. Perfecto. Ya estoy aquí terminando la carita de mi perrito miniatura. Ahora, listo, el hilo quedó hacia abajo, yo debo llegar hasta este punto. Entonces, pierdo de esta manera, así, me bajo para acá. Y por la siguiente, que es color beige, hacia arriba, así, me vengo para este otro lado. Listo. Para llegar a este punto, que es el cafecito oscuro, para que podamos hacer la otra parte de la orejita. Entonces, cogemos dos cafés oscuro, que vamos a hacer estas tres. Cogemos dos cafés. Y inmediatamente por este puentecito vamos a introducir nuestra aguja. Acomodamos nuestras delicas. Así, de esta manera. Es bueno rematar, para que queden bien fijas. Apretamos. Y cogemos la otra café. Ya nos quedó, entonces, nuestra parte, primera parte. Vamos a apretar bien. Exacto. Nuestra primera parte del perrito. Nuestra primera cara. Entonces, yo debo venir, yo me voy a venir hasta este punto con esta aguja y hilo. Y ensarto mi aguja con este hilo y voy a perderlo por todo esto hasta que me sienta segura y lo quite. Bueno, ya perdí mi hilo, el que tenía acá, y ya vine hasta acá. Salgo hasta acá y vamos a empezar la otra cara del perrito, que inicialmente es una hilera de solo beige en aumento. Así como se muestra acá. Son una, dos, tres, cuatro, cinco. Listo. Vamos a hacerlo. Listo. Ya terminando aquí mi hilera, vamos a hacer la parte donde está el ojito. Aquí es en reducción. Entonces, cogemos una beige y una negra. Luego una beige, una beige y luego una café. Listo. Vamos a cogerlo de esta manera. En reducción, recuerden que es por el segundo puente. Cuando queda así paradita, es mejor que nuestra délica la rematemos para que nos quede de esta manera ya justa y pegadita a la otra. Entonces, como dije, dos beige continúan después de la negra. Divinos estos perritos. Y luego una cafecita en aumento. Entonces, aquí ya hicimos nuestro ojito, dos beige, aquí y una cafecita. Luego vamos a hacer otra vez en aumento nuestras orejita que va aquí, tres cafés oscuras y dos beige. Recuerden que para hacer nuestra parte de la orejita que para llegar acá debemos pasar por esta, así, de esta manera. Y luego, así, de esta manera, llegar a este mismo punto del café para poder poner las tres, color café oscuro. Inmediatamente, en el puente donde salió el hilo, se pone, se pasa en la aguja con el hilo, se acomodan y de esta manera se aprieta acá. Bueno, cogemos la otra, cogemos la otra y aquí finalizamos nuestro perrito. Vamos a perder nuestro hilo para cortarlo. Yo trato de perderlo, pues, por varias partes como para que no se nos desenrede, no se nos, sí, se nos desbarate fácil. Son hermosos, son unos topos, o lo puedes usar también como, le pones unas orejitas y lo puedes poner en una manilla. Recuerden que todo esto es de creatividad. La persona le puede dar el uso que quiera y es, o puede ser, no sé, hacer un dijecito de perrito. Bueno, yo siento que ya está bien, entonces aquí yo corto a ras. Perfecto, aquí ya están mis dos perritos, hermosos. Ya es con la pega y con nuestros topos, pegarlo por acá y quedaría súper bien nuestro topo de perrito. Listo, espero que les haya gustado. Espero que te haya encantado este hermoso proyecto que acabaste de realizar conmigo. Te recuerdo, mis redes sociales son arroba mulatajoyas o www.mulata.co También búscame en mi canal de YouTube como Mulata Joyas con Historias y activa la campanita de este canal. Los espero pronto. Hasta luego.